Mi nombre es Ajay Ricardo Díaz, soy laboratorista de acá del Centro Santado Rayente, perteneciente a la Nación Médica Cubana y me siento primero que todo orgullosa de representar a la mujer cubana acá en este hermano pueblo venezolano. Como laboratorista, trato siempre de dar un servicio de excelencia para representar el poder bien alto a mi país en esta hermana nación. Y exhorto a todas las mujeres que estamos acá en Venezuela a eso, a ponernos un gran hito más de arena para representar a Cuba, que esa es la visión de nosotros acá en este centro. Y hoy me siento curiosa de pertenecer a esta brigada, donde me han cogido muy bien y donde prácticamente me siento una venezolana más. Porque la comida ha sido muy buena tanto por el pueblo venezolano como por acá por los dos compañeros de acá de la brigada.